Queridos amigos de Radio Tigre, tengan ustedes muy buenos días. Como saben, esta emisora es la portadora de la voz de la Escuela Facundiana de Filosofía. Que, haciendo una aclaración pertinente, diremos que no es una escuela física, un edificio. La Escuela Facundiana de Filosofía es nada más el pensamiento filosófico de Facundo Valdés. Bueno, hecha esta aclaración, como ustedes pueden darse cuenta, hemos cambiado el logo de la escuela. Y ahora es este que están viendo en su pantalla. Este día queremos leerles para ustedes el artículo de Facundo Valdés que se titula ¿El pensamiento espíritu? Consideraciones acerca del espíritu. ¿En qué se basa usted, preguntaron algunas personas versadas en ciencias esotéricas a Facundo para afirmar que el pensamiento de los seres vivos es su espíritu? Sería imposible enumerar todo lo que nos hace formular esta teoría, contestó. Pero les vamos a dar algunas razones que ustedes bien pueden considerar por medio de sus avanzados intelectos. Y repostó a su vez con otra pregunta. ¿Creen ustedes que el espíritu es energía? La respuesta fue afirmativa. Luego viene la otra pregunta y dice ¿Creen ustedes que somos propensos a ser influenciados por pensamientos ajenos de seres que comparten nuestra dimensión, encarnados y desencarnados? La respuesta fue afirmativa. ¿Esa influencia se llama sugestión? Preguntó a su vez Facundo. La respuesta fue afirmativa. ¿Es que por eso mismo que ustedes llaman a Satanás, el dios del viento, queriendo decir con esto que él ejerce su influjo susurrando al oído de las gentes ideas que pueden sugestionarlas hacia el mal? La respuesta fue afirmativa. ¿Están de acuerdo que todos los seres vivos podemos hacer sugestiones a los demás seres vivos? La respuesta fue afirmativa. ¿Están de acuerdo en que si hacemos sugestiones honestas, beneficiosas a nuestro prójimo, somos seres buenos, algo así como ángeles de luz para ellos? La respuesta fue afirmativa. ¿Están de acuerdo en que si hacemos sugestiones para el mal a las personas, llegamos a ser seres malos o ángeles de obscuridad para ellos? La respuesta fue afirmativa. ¿Están ustedes de acuerdo en que los espíritus débiles y sugestionables no son más que seres que no han avanzado suficiente luz para saber cuál es su misión o destino en las esferas en que se manifiestan? La respuesta fue una vez más afirmativa. Siendo todas vuestras respuestas afirmativas, me dan la fuerza necesaria para declararos lo siguiente, dijo el probador de los nacos. En el orden material existen ciencias que han ido desarrollando al hombre para ir avanzando en la comprensión de la mecánica en cuanto a la vida en la tierra y se han llegado a logros en todos los órdenes referentes a materia, espacio y tiempo. Desgraciadamente hemos dejado por un lado otra ciencia demasiado fundamental para ignorarla, el estudio de nuestro propio espíritu. Si todos los que estudian la materia se convierten en materialistas, bueno, ¿cómo debería llamarse la ciencia que estudia la parte astral que no es material? Sencillamente, dijo Facundo, esto se llama espiritualismo, no espiritismo. Espiritismo no entra en los credos de la escuela facundiana. Estas palabras a muchos les ponen la carne de gallina. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados por las religiones que existen dos fuerzas de igual poder que tendrían que regirnos, el bien y el mal. De aquí brotó la famosa frase, el que no está con Dios está contra él, en violación de la misma ley del libre albedrío. Para no alargarnos diremos, que cada quien tiene que optar por el bien o por el mal, porque aquí no se vale ser neutro, no habría evolución. Para hacer la correcta elección se necesita evolucionar espiritualmente. He aquí la importancia insoslayable de conocernos a nosotros mismos en el otro aspecto de la dualidad. Ya logró la ciencia material a responder de qué estamos hechos y cómo funcionamos. Y al hacerlos se ha creado muchas curas para nuestros males somáticos. Pero ¿cuándo vamos a estudiar algo también sumamente importante que es cómo funciona la otra parte de nuestro mismo ser como seres duales? Mucha culpa han tenido los charlatanes desvirtuando la ciencia espiritista o espiritualista, como ellos quieren llamarla, al embaucar a seres de mucha fe, pero de poca luz, si hablamos de los brujos videntes, psíquicos en general, cuya verdadera meta es hacer fortuna con la ignorancia de los gentiles. Jesucristo mismo curó por medio de la fe a muchos de su tiempo, pero hasta donde sabemos, nunca cobró. ¿Esa es una gran diferencia o no? No, seguiremos profundizando en estos temas, aunque sabemos que tenemos un enemigo muy poderoso y es la fuerza mental de la gente que prefiere las diversiones carnestonetas a elevarse a la categoría de seres pensantes. Mientras tanto, no olviden el H2O de la vida espiritual de la cual vive hablando Facundo y es honestidad y obediencia. Nos vemos en el próximo programa.